¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2 huevos de tamaño medio y unas 2 cucharadas de perejil fresco picado Rallamos 55 gramos de queso de oveja semicurado a malur Que al estar elaborado con leche de oveja carranfana le dará un sabor increíble Añadimos 5 filetes de anchoa del Cantábrico bien picaditos Por lo que optamos por un octavillo de cerrados Con un tenedor vamos mezclando el contenido del bol Troceando el requesón y el bonito del norte Añadimos 50 gramos de pan rallado y seguimos mezclando Finalmente añadimos polvo de pimiento de espelette Que le dará un toque y aroma muy rico Además echamos una pizca de sal y seguimos mezclando Hasta que obtengamos una masa con todos los ingredientes bien integrados No tengáis miedo de probar su sabor Por si nos hemos quedado cortos en sal O si queremos más pimiento de espelette Utilizando las manos vamos haciendo unas bolitas de unos 35 gramos para cada una Y les vamos pasando por el pan rallado Con las cantidades indicadas en este vídeo Se deberían salir unas 20 albóndigas aproximadamente Una vez tengamos todas las albóndigas pasadas por pan rallado Las bebimos en una sartén Y cuando estén doradas las vamos dejando en un plato con papel absorbente Ya casi hemos acabado Solo nos falta rematar el plato con un estupendo acompañamiento La salsa de piquillo Para ello en un vaso de batidora echamos entre 10 y 12 pimientos del piquillo en trozos De la cooperativa de Lodosa Es importante que el piquillo sea de navarra y pelado a mano Ya que así nos aseguramos de que esta salsa tenga un sabor intenso Al vaso añadimos un ajo partido por la mitad Y un chorretón de buen aceite de oliva virgen extra Nosotros usamos el aceite Roland que es la variedad Arroniz Ideal para esta receta al ser tan aromático Finalmente batimos hasta conseguir una salsa homogénea Si queréis rebajar el sabor del piquillo en esta salsa Siempre podéis utilizar un chorretón de leche o nata Aunque os animamos a probarlo como lo hacemos nosotros Como esta salsa tiene un sabor intenso a piquillo Solo serviremos un poco para acompañar las albóndigas y realzar el plato La combinación de sabores os encantará Si os ha gustado la receta recuerda dejar tu like Y por supuesto os animamos a hacer la receta en casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!